En cuanto a los vuelos, a los viajes en avión, hay que apuntar que España registró una tasa de cancelación por parte de las aerolíneas del 2,79% entre junio y julio, una cifra que supera el 1,9% de abril y mayo. Estos son datos de Kiwi.com, compañía tecnológica de viajes, que apunta que la tasa de cancelación en agosto se sitúa en el 2,12%, mientras que estima que para septiembre será del 1,78%. Como consecuencia de la escasez de personal en aerolíneas y aeropuertos tras la pandemia, en las reservas de Kiwi.com, Londres Gatwick es el aeródromo con mayor número de cancelaciones durante los tres meses de verano a nivel europeo. En los vuelos con salida desde España, sus dos mayores aeropuertos, Madrid y Barcelona, son los que más cancelaciones están sufriendo y a ellos se unen este mes de agosto los aeropuertos de Málaga, Palma de Mallorca, Valencia y Santiago de Compostela. En cuanto a reservas, según datos de KultiKiwi.com, las rutas Londres-Málaga y Viena-Barcelona son las dos de las más demandadas en el panorama europeo, están en el puesto quinto y octavo respectivamente.